¿Se han puesto a pensar alguna vez que las cosas más importantes de la vida no las elegimos nosotros? No elegimos el país donde nacimos, no elegimos nuestra familia, ni nuestra situación socioeconómica, no elegimos nuestro nombre, no elegimos las enfermedades con las que nacimos, ni nuestra personalidad, tampoco elegimos nuestro aspecto físico y nuestro idioma. No elegimos absolutamente nada. Al parecer la vida es bastante injusta. Son justo esas cosas las que más nos hubiese gustado poder escoger y no las elegimos. ¿Y saben por qué no las elegimos? Porque en realidad esas no son las cosas más importantes de la vida. Lo que realmente cuenta la vida no son las situaciones que nos tocaron vivir, sino nuestras reacciones frente a esas situaciones. Dios no nos juzga por nuestras situaciones, nos juzga por nuestras reacciones, porque solo eso está en nuestras manos. Todos tenemos en nuestras manos reaccionar en forma mejor. Y eso es lo que nosotros llamamos libre albedrío. El libre albedrío no es la libertad de elegir, es la libertad de elegir cómo enfrentar la vida. Recuerda que cada vida se hace a la medida de la persona. Las cosas que nos han tocado vivir y nuestras dificultades están hechas a la medida. No hay excusas. Si es difícil, Dios sabe que es difícil. Él te puso esa situación. Pero también espera que reacciones bien frente a esa situación. Todos tienen dificultades, solo que son distintas, dependiendo de lo que se espera de cada persona. A veces decimos, ¡qué mal! A mí me ha tocado tan difícil y a otros les ha tocado tan fácil. Si yo tan solo tuviese la vida de ellos, podría hacer las cosas mejor. Pero no es así. Si tuviese la vida de ellos, no harías las cosas mejor, porque no es lo que se espera de ti. Por eso no podemos estar mirando para el lado. También nos quejamos y decimos, si tan solo no tuviese este problema, podría estar bien. Pero ese problema está ahí por algo. Y si el problema está ahí, es porque tú tienes las capacidades para enfrentarlo. Mirar la vida de esta forma nos debería llenar de satisfacción. La satisfacción de entender que lo más importante de mi vida está 100% en mis manos. Por último, les quería contar que escuché de un hombre en la Shoah, en el holocausto, que estaba siempre sonriendo. Alguien llegó y le preguntó, ¿Cómo puede ser que estés tan bien si los nazis te quitaron todo? Él dijo, Es verdad, me quitaron muchas cosas, pero no me han quitado lo más importante que tengo. La libertad de elegir cómo reaccionar. La libertad de elegir cómo reaccionar.